En los últimos partidos, el arquero de Guavirá, Luis Cárdenas, ha alcanzado mucha notoriedad por su buen rendimiento, pero también por un ritual de fe y un rosario que nunca abandona el arquero del equipo de Montero. Ante Liga de Quito, a nivel internacional, ya había mostrado el rosario que le regaló a su abuelita. Mi rosario es mi cábala que siempre lleva mi arco. En Sacaba frente a Aurora, en dos oportunidades, un pasapelota desató el rosario de la malla y lo botó al piso. Cárdenas cedió tiempo para colocarlo en su lugar, pero en la tercera ocasión, esta vez, otro pasapelota cortó el rosario, acción que desesperó al portero. ¡Debe estar de joder, viejo! ¡No pueden cortar el rosario! Hago una tapada y pasa la jugada, vuelvo, voy corriendo a mi arco a querer besarlo y cuando llego a la malla ya no pillo, pues no. Aunque han pasado varios días, el arquero reconoce que la ira aún no se le pasa. Ellos se podrán meter conmigo, me pueden tirar la pelota en la cara, en el cuerpo, tirarme la mala pelota, lo que ellos quieran, pero nunca meterse con una fe o una relación que uno tiene. Eso sí, ya anunció que su abuelita está intentando solucionar el inconveniente que golpeó mentalmente al portero. Hasta que vieron que me lo cortaron, ya estaba en búsqueda de otro que puedan hacerlo bendecir para que así lo siga aportando.